Anabasis Project Libros e historias Adiós a las armas, una novela antivelicista y trágica. Adiós a las armas es la tercera novela de Ernest Hemingway, publicada en 1929. Se basa en sus propias experiencias como conductor de ambulancias en el Frente Italiano durante la Primera Guerra Mundial, donde resultó herido y se enamoró de una enfermera. La novela es considerada una de las mejores obras sobre la guerra y el amor, y una de las más representativas de la llamada Generación Perdida, un grupo de escritores y artistas que vivieron el desencanto y la desilusión de la posguerra. La novela se divide en cinco partes, que siguen la evolución de la relación entre los dos protagonistas, Frederick Henry y Catherine Berkeley, y el desarrollo de la guerra. La primera parte presenta a los personajes y el contexto histórico, y narra el inicio del romance entre Henry y Catherine. La segunda parte describe la herida de Henry por la explosión de una granada. Su traslado a un hospital en Milán y su convalecencia junto a Catherine, con quien planea casarse y tener un hijo. La tercera parte relata el regreso de Henry al frente, la derrota del ejército italiano y su huida de la guerra, desertando y escapando a Suiza con Catherine. La cuarta parte muestra la vida de los amantes en Suiza, donde disfrutan de la paz y la felicidad. La quinta y última parte cuenta el desenlace trágico de la historia, con la muerte de Catherine y su hijo durante el parto, y la soledad de Henry. La novela se caracteriza por su estilo sobrio y directo, que busca la precisión y la claridad en el lenguaje. Hemingway utiliza frases cortas y simples, que evitan las descripciones innecesarias y los adornos retóricos. El autor también emplea el diálogo como recurso narrativo, que refleja el carácter y la personalidad de los personajes, y que a veces adquiere un tono irónico o sarcástico. El estilo de Hemingway se basa en la teoría del iceberg, según la cual lo más importante está oculto bajo la superficie del texto, y el lector debe inferir el significado y la emoción de lo que se dice y lo que se calla. La novela es una crítica al absurdo y al horror de la guerra, que destruye la vida y la esperanza de los individuos. Hemingway muestra la crueldad y la violencia de la guerra, que no tiene sentido ni gloria, y que sólo causa sufrimiento y muerte. La novela también es una reflexión sobre el amor, que se presenta como el único refugio y consuelo ante la guerra, pero que también está condenado a la tragedia. Hemingway expresa el pesimismo y la desesperación de su generación, que no encuentra un lugar ni un propósito en el mundo. La novela es una obra maestra de la literatura universal, que ha sido elogiada y admirada por su estilo, su temática y su fuerza dramática. La novela ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, siendo la más famosa la versión de 1932, dirigida por Frank Borzaje y protagonizada por Gary Cooper y Ellen Ayers. La novela también ha sido objeto de numerosos estudios y análisis críticos, que han destacado su valor literario, histórico y cultural. Anabasis Project La novela ha sido de la expresión puede ser el